Música De día que alumbra el sol, tu vez en tu hermosura De noche en la luna tú, ser más hermoso que tú Pero el que sufre soy yo, por ese amor que has fingido Tu corazón me olvidó, pero el mío no ha podido Música Por tu ingrato corazón, el mío en ti siempre está Sin saber si volverás al nido de nuestro amor He comprendido en el dolor, al creer que tú me amaras Tal vez con fin y tu amor, con las remuentes y amadas Víctor 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 Siempre Víctor En su casa yo he dejado, nunca me loco cantando Así florece mi ausencia, llena el perfume a la esencia De mi amistad y encendida Y aunque no la rire de nunca Y florece mi ausencia, llena el perfume a la esencia De mi amistad y encendida